¡Suscríbete! Bueno, buenas tardes, gracias por estar aquí acompañándonos en esta nueva edición de los Premios de la Música en Aragón. Va a ser la decimopinta gala, 15 años, lo cual significa que va a ser una gala muy especial. Creer, una y otra vez, vencer, todo el miedo, conquistar otro nivel. Siempre me quedará Harrison y Adam Yates. Siempre te quedará Harrison y Adam Yates. Sí, me multiplica por mil, solo por creer en mí, era en aquel tiempo analógico y feliz. Conseguí sobrevivir, no gané aunque no perdí, a pesar de todos esos meteoros. Creer, una y otra vez, volver, a ponerse en pie, con el joystick del hambre. Creer, una y otra vez, vencer, todo el miedo, conquistar otro nivel. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Siempre me quedará Harrison y Adam Yates. Siempre me quedará Cariño y Adán ya